¿Qué es el punto final? Eso es lo que nos va a dar la credibilidad y la confianza con ustedes, que son los que en verdad nos interesa a nosotros como comunicadores. Los buenos comunicadores no andan buscando ni la chambita, ni andamos buscando el que nos dé el jefe de prensa, como han logrado muchas gentes que tengan ahí su beneficio personal, lo que ellos llaman chayotes. Y no queremos eso, queremos saber, conocer la verdad. Nosotros venimos también, aún como comunicadores, como profesionales de esta actividad, pues de luchas sociales. Esto nos obliga a mantener una liga y una limpieza en todo lo que digamos. Por esta razón, lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo con el conocimiento histórico de muchas de las experiencias inclusive, y sabemos los riesgos que nos puede ocasionar en muchas cosas estas. En muchos lugares, por ejemplo, cuando escribía yo en el imparcial, hice denuncias, tú también las has hecho en muchos lados, y bueno, por algunas razones también nos han impedido. Cuartado. Cuartado, no cuartado, porque nunca nos cuartaron, simplemente ya no publicaron, ¿verdad? Pero, porque eran las circunstancias y las entendemos. Por eso, cuando una empresa como MVM Televisión nos permite realizar un programa de esta limpieza y de esta libertad, para nosotros es muy importante. No estamos faltando a nada, pero estamos cumpliendo con nuestra obligación como informadores. Por esta razón, nuestro agradecimiento eterno a nuestro hermano Alfredo, y por ejemplo, ustedes lo pueden ver, él tiene una publicación que se llama Mujeres, y en esa publicación no solamente impulsa a las mujeres, impulsa el trabajo de los oaxaqueños, sino también hay un análisis que se hace cada número, en donde se van a aclarar también muchas cosas. Y Alfredo, estábamos en esto. ¿Cuál es tú? Es la misma gata, nada más que revolcada. Hablábamos del tráfico asqueroso de medicamentos similares convertidos, gracias a una imprenta moderna, costosa, de primer mundo, instalada en Puebla, donde se elaboran los empaques para convertir esos medicamentos similares en medicamentos de patente. Y el responsable de este tráfico visible, que no es el único, es Juan José Álvarez Candiani. Pero ve la importancia de la ingeniería financiera. Arranca esta empresa del tráfico de medicamentos para el Seguro Popular bajo la razón social Farmacias Phoenix, como la ciudad norteamericana de PHO, Phoenix, Phoenix, y luego la convierte en Farmacias Phoenix, con F, ya castellanizado. Y luego termina siendo ahora, que es la que está monopolizando todavía el tráfico de medicamentos, como grupo de medicamentos del Pacífico. No es posible que la Secretaría de Hacienda, que joroba día a día a los causantes menores, no esté enterado de esta evasión fiscal, de esta ilusión fiscal, de este cambio de razón social, sugerido por los fiscalistas que hemos mencionado, porque es el gran negocio de ellos. De la evasión fiscal al lavado de dinero. Bueno, es lo mismo. Por supuesto. Entonces, lo grave, lo terriblemente grave, es hasta hoy que el nuevo gobierno no rescinda el contrato a futuro, el contrato por adelantado que el secretario de Finanzas, el encargado de la Secretaría de Salud, y el subdirector de Administración y Finanzas, ya del pasado, le otorgaron a Juan José Álvarez Candiani. Fíjate, por ejemplo, Alfredo, como, por ejemplo, Alfredo, este Alejandro Varela, ¿no? Es decir, desarrolla acciones tan perversas, bueno, se han desarrollado ya algunas, esos atentados que se hicieron, perdón, Alberto Vargas Varela, el conflicto que se hace en Ciudad Administrativa, ¿no?, para, pues, ponerle un cuadrote a Javier Villacaña, a, este, cómo, cómo generan los conflictos para que la gente, en lugar de seguir viendo lo que estamos viendo al final del proceso electoral, ya de la denuncia y acabar con la corrupción, ¿verdad?, ahora se conviertan en conflictos políticos, por ejemplo, la propia universidad, con el asunto que hizo en la Facultad de Leyes, en donde intervino la mano negra del Chapo y del Chapito, y, inclusive, llegar a quemar el recinto histórico de la propia universidad, ¿no?, y cómo se están protegiendo, es decir, el Chapito trae una investigación de más de cincuenta y tantos millones de evasión, ¿no?, y de mal uso de recursos, y no le pasa nada, no pasa nada, ¿no?, y te hacen, de repente, te estallan cuetones o bombitas de carácter casero por otros lados, y te estallan movimientos de, disque, de transportistas, y te estallan movimientos de carácter sindical para ir generando las presiones. Esto te da una idea de lo que está sucediendo, es decir, distraer la atención ahora con otra cosa, nada más falta que nos aparezca el chupacabras, ¿no?, o el mientamadres para que ya esto se distraiga la atención y no se fijen las cosas en lo que realmente estamos. La enorme corrupción, si no terminamos con la corrupción en este Estado y en el país, este país se va al diablo y este Estado también. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y prueba de ello es que empieza a haber ciertos resquemores sobre las expectativas que ha despertado el gobierno de Alejandro Murat, porque el Estado mexicano, gracias a Dios, todavía no es un Estado policíaco. Bueno, ya, ya, ya. Tipo Norcorea, tipo China, tipo Cuba, tipo Venezuela. No, ya lo tenemos. Es para policíaco. Sí, pero ya es gravísimo. No, por supuesto. O sea, te matan o los sicarios de narco o te matan los policías. Y ahí está la chinga que le pusieron a Ana Guevara. Cuidado con la soberbia. Pues independientemente de eso, ¿verdad? Porque es mala consejera. Independientemente de la soberbia de Ana, ¿verdad? Si no puedes evitar que eso tuvo un efecto y ya tenía un efecto terrible. Por supuesto. Y es totalmente condenable. Claro. Y desde este espacio nos sumamos a la exigencia de que se haga justicia. Y a las mujeres que se les respete. Sobre todo. Porque gracias a una mujer estamos en este mundo. Y algunos no deberían estar, pero bueno, está. La corrupción efectivamente es la piedra de toque. En el mundo, el Banco Ambrosiano es uno de los grandes bancos lavadores de dinero de la mafia. Bueno, y curiosamente el Vaticano es el productor, es el que tiene la empresa más importante de fabricación de condones. Por supuesto. Es el gran negocio. City Banamex, lava dinero. No me digas que aquí tenemos a alguien de ese grupo. HSBC, por igual. Ahí están las denuncias internacionales. Investigaciones debidamente documentadas. Por eso no hay nada oculto bajo el sol, dice el Eclesiastes. Y esto que está ocurriendo, los bombazos, la tronante declaración, revelación del gobernador Alejandro Murat, que no permitirá en su gobierno ni choquis ni cocos, se da porque oportuna y adecuadamente fue enterado de la conjura en su contra por estos dos personajes. Pero ¿quiénes son ellos? Los dos traen el fierro del establo de Diódoro Carrasco Altamirano en las nalgas. Entonces, todo conduce a la misma porquería. Hay un chiquero grande. Pero, amigos, por desgracia, el tiempo siempre nos come, pero les prometemos que vamos a continuar. Y vamos a continuar hablando de muchos temas sobre este campo. Y sobre todo, les agradecemos mucho su apoyo, su comprensión y su solidaridad. Para que nosotros podamos continuar con esto, necesitamos también el apoyo y la solidaridad de ustedes como televidentes. Sabemos que nosotros no estamos solos. Y que, bien, ahí estamos y damos la cara. No andamos encapuchados. Alfredo, no sabes, qué bonita. A mí me entusiasma platicar contigo, no solamente en cámaras, sino fuera de cámaras. Sí, porque sabemos que ahí están las cosas. Por supuesto. Y nuestra obligación es con usted, querido televidente. Con... Sin la jalada de primero los pobres, con la ciudadanía de a pie. Así es. Punto final, su programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!